En esta última semana de octubre crece la expectativa por saber cuál será el disfraz de Halloween más usado en este 2023, y esta ya se hace sentir en la ciudad de Trujillo, donde han comenzado los negocios de venta de disfraces en varios puntos. Sin embargo, en comparación con el año pasado, la demanda aún se muestra lenta, días antes del 31 de octubre. Está empezando recién, pero ya se está moviendo algo. Como el año pasado, ahí vamos. ¿Las máscaras todo ha subido? ¿Hay un incremento en relación al año pasado? Sí, pero un 2%, no más. En esta temporada la novedad en disfraces para las distintas celebraciones es el atuendo de Barbie, teniendo en cuenta que se trata de la película número 1 del 2023. No es de extrañar que la clásica muñeca vuelva a estar en el punto de mira. En el mundo de las chicas, Halloween es la única noche del año que una chica puede vestirse como una absoluta mujer sola y ninguna otra puede criticarla. Desgraciadamente, yo no conocía la regla de las mujeres suelas, así que aparecí vestida. El furor que causó esta película ha generado la confección del mítico conjunto de vaquera que lució la protagonista de Barbie, así como varios modelos y hasta los clásicos sombreros de vaquera en color rosa y blanco e incluso el cabello rosa. La Barbie vaquera, sí. Ella se está moviendo bastante, sí, por la película que está ahorita en cartelera. Esa es la que se mueve bastante. Tengo la Barbie vaquera y la Barbie princesa. Esta está en 55 soles, son de dos piezas. Sí, la talla está de la 6 hasta la 12, 16. Es que me sale bastante. Sí, hay dos colores, ¿no? Esa sí. ¿Cuál está? Esa está en 35. Esta tendencia se mantiene en esta ocasión especial. Ya ellos se suman otros disfraces y máscaras a diferentes precios que oscilan desde los 10 soles. En 10 soles están estas máscaras. Son las de plástico, ¿no? Las de plástico. Y las que más salen son las máscaras. La del screen, ¿no? La del screen, sí. 10 soles. Y de ahí las máscaras son las del chuki, que están 25 soles. ¿Máscaras 25 soles? Sí, sí. Pero ahí siguen las LED, las máscaras LED. Son con luces LED de tres tiempos. Esa es la que está saliendo bastante. Están 30 soles. Ya les dice, se quiere disfrazar de policía. También tenemos los sobredos de policía. Tenemos las esposas. Tenemos el palo por ahí. El sobredo de policía, 20 soles. La mujercita, de la batichica. Sí. Están en 45 soles. Este comerciante añadió que debido a la crisis económica, se vio obligado a realizar un ligero incremento en los precios de estos originales y divertidos disfraces de Halloween, por lo que esperará hasta el mismo 31 de octubre para que las ventas mejoren.